Continuamos con más información, accidente fatal que involucró a pehuajenses. Vamos a hablar y agradecemos la atención del jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Enderson, Sebastián Paturlane, que ya está en línea. Sebastián, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Andrea. Sebastián, bueno, lamentablemente para informar, este accidente fatal ocurrió esta mañana. Exacto, lamentablemente, en horas de la mañana, un vehículo marca Chevrolet Agile, conducido por Paula Borda, ciudadana de la ciudad de Pehuajó, juntamente con dos ocupantes más, femeninos, mayores de edad, continuaron de forma frontal en la ruta 2.0, jurisdicción de Herreras Vega, que está a mi cargo también, por circunstancias que se tratan de establecer, ¿no es cierto?, con un Chevrolet Corsa. El resultado del accidente es que pierde la vida Paula, y bueno, las otras personas resultan lesionadas de consideración y son trasladadas al Hospital Municipal de Bolívar. ¿Los ocupantes de los dos vehículos resultaron todos con heridas graves? No, el que manejaba el Chevrolet Corsa, la persona que circulaba sentido Bolívar-Pehuajó, o sea, en contra del sentido que circulaba Paula Borda, esa persona resultó con lesiones, pero leves. Los otros ocupantes del otro vehículo, sí, con lesiones de consideración. Sebastián, sabemos que se está trabajando todavía en esta situación, pero ¿hay algo para decir respecto del estado de la ruta en el lugar donde ocurrió el accidente? ¿Si tuvo que ver con la visibilidad reducida por la lluvia? En ese momento, sabemos que estaba lloviendo. La ruta está en buenas condiciones y eso, pero bueno, es todo materia de investigación. Las personas heridas fueron trasladadas a Bolívar, ¿verdad? Exacto, las personas heridas fueron en su totalidad trasladadas al Hospital de Bolívar, mientras que Lobito, trasladado de la ciudad de Pehuajó, a los fines de realizar la autopsia. Se sigue trabajando en ese lugar del accidente, ¿los vehículos se pudieron retirar del lugar? Se está trabajando, se está trabajando, hay personal de policía científica, hay personal de bomberos, se está trabajando. Sebastián, te agradecemos muchísimo por este anticipo, lamentamos profundamente la situación y por supuesto que quedamos a disposición. Muchísimas gracias. Que tengas buen día. Gracias. Bueno, Sebastián Paturlane es el jefe de la Policía de Seguridad Comunal, Enderson, confirmando entonces accidente fatal. Una femenina de nuestra ciudad, Paula Borda, fue quien perdió la vida. Hay dos personas más que la acompañaban, mayores de edad, que resultaron con lesiones de gravedad, mientras que el masculino que conducía el otro vehículo involucrado, resultó con lesiones leves. Gracias. 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 Gracias.